3. Tras meter una bolsa de granos de maíz para hacer palomitas al horno de microondas, un hombre perdió la vida cuando en un momento determinado recibió una descarga y explotó el aparato electrodoméstico. El lamentable suceso ocurrió en la avenida Cointzio, número 660 de la colonia Río Florido, ubicado al poniente de esta ciudad. El hecho se reportó a la línea de emergencias por lo que se trasladaron para médicos, así como elementos de la policía Morelia y lugar. Tras confirmar que la persona ya se encontraba sin vida debido a las múltiples lesiones que presentaba, el lugar fue resguardado para dar de conocimiento a la Procuraduría General de Justicia del Estado. La víctima fue identificada como Daniel S. Punto de acuerdo con testigos. Se conoció que Daniel había llegado a su domicilio, y en los momentos en que se encontraba desempacando una aspiradora que acababa de comprar, su esposa le indicó que se le habían antojado unas palomitas de maíz, por lo que salió a la tienda a comprarlas. Posteriormente las metió al horno de microondas, y en la espera se recargó en el horno, para posteriormente recibir una descarga eléctrica y estallar el aparato, perdiendo la vida debido a las quemaduras que presentaban en diferentes partes del cuerpo. La unidad temprana se hizo cargo del caso para realizar el levantamiento del cuerpo, y trasladarlo al servicio médico forense para la necropsia de ley. ¡Gracias!